El año arranca con el Parlamento Europeo sumido en crisis por ese presunto caso de corrupción y con la Comisión en el punto de mira, así que recuperar la confianza en las instituciones europeas es el reto más urgente de Bruselas. Después seguir apoyando a Ucrania y sancionando a Rusia con la energía y la economía como dos de los caballos de batalla, sin dejar de lado seguir defendiendo el Estado de Derecho con Hungría y el reto migratorio. Todo esto lo va a gestionar ahora Suecia y a partir de julio España. La OTAN, por su parte, tiene como principal tarea completar la incorporación de Suecia y Finlandia y lograr mayor inversión en defensa. Seguir armando a Ucrania es una prioridad, pero sin dejar de lado la defensa nacional y para eso hay que volver a rellenar los arsenales. En el Reino Unido el año nuevo comienza con más huelgas, sobre todo en los sectores de los trenes y las autopistas, por culpa del encarecimiento de la vida. Pero hay una fecha que está señalada en rojo, el sábado 6 de mayo. Ese será el día en el que Carlos III será coronado rey y su esposa Camila reina consorte de este país y de otros 14 de la Commonwealth. Será, como no, en la abadía de Westminster, el mismo lugar en el que Inglaterra lleva 900 años coronando a sus reyes y reinas. Será un acto político, porque confirma a Carlos III como jefe de Estado, pero también una ceremonia religiosa, porque el rey es además el líder de la iglesia anglicana, pero multiconfesional, como es este país. Otra fecha, 19 de octubre de 2023. Es el día para el que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado un segundo referéndum de independencia. Pero Sturgeon también ha prometido que la consulta deberá ser legal, así que su celebración está en el aire, porque el Tribunal Supremo británico dictaminó en noviembre que el Parlamento Escocés no tiene las competencias para convocarlo. En 2023, Xi Jinping empezará un inédito tercer mandato como presidente de China y renovará los principales cargos de su gobierno, entre ellos el del primer ministro. Será en marzo. Y tiene ante sí dos grandes retos. El primero, hacer frente al tsunami de contagios de COVID que está barriendo todo el país. Se prevén varias olas sucesivas y los expertos auguran entre uno y dos millones de muertes por COVID en toda China. El otro gran desafío, al que parece haber dado prioridad, que la segunda economía del mundo vuelva a la senda del crecimiento tras la parálisis que han supuesto estos tres años de rígida política de COVID cero. Aquí en Estados Unidos vamos a hablar mucho de la carrera por la Casa Blanca. Todavía no hay elecciones, pero 2023 va a ser un año crucial para Biden y para Trump. Sobre Trump sabremos quiénes se van a enfrentar a él en las próximas primarias del Partido Republicano y veremos cómo avanzan las múltiples investigaciones abiertas en su contra. Y Biden tiene que tomar una decisión clave si se presenta o no a un segundo mandato. Haga lo que haga, empieza aquí en Washington un nuevo ciclo político. Ahora el Congreso está dividido. Los republicanos controlan una de las cámaras y pueden venir dos años de parálisis legislativa. Pocas promesas podrá sacar adelante Biden, pero su posición con respecto a la guerra de Ucrania puede marcar su legado.